¿Cómo están amigos? Tu programa del turismo sana tu cuerpo y hace felicidad. No se olviden que para estos días, ya para fin de mes directamente estamos hoy en 20, ya para el 30 y 31. Háganse esta cita por favor, más que un favor, es un favor a la cultura, la última fiesta de mi compadre. Así es, el elenco artístico Laude te invita a esta obra tan cultural y tan tradicional, así es. Con la, escrito y dirigido por nuestro amigo Johan Terrazas, así es, conocemos, va a haber baile, música y teatro. Este 30 y 31 de octubre, desde las 3 de la tarde, así es, en el Teatro de Cámara Norma Merlo. Para mayor contacto, al 762-48-993 o al 606-38-166. Como grupo invitado está el Alma Hayu. Por la cultura y por la tradición, otra vez este 30 y 31 de octubre, así es, este fin de mes, a las 3 de la tarde, con el elenco artístico Laude, te presenta la última fiesta de mi compadre. Así que esto lo escuchas en tu programa, el turismo sana tu cuerpo, ya sea feliz día, o sea presente, también vamos a estar con muchas sorpresitas más, con el elenco Laude, así que muchísimas gracias. No se olviden este 30 y 31, hacer las reservas desde ya, porque ya se agotan antes de estas dos fechas, ¿no? Entonces, el número de contacto es el 762-48-993 y el 606-38-166. Así que no se lo pueden olvidar y no te puedes tampoco de faltar este gran evento por la cultura y por la tradición. Así es, la última fiesta de mi compadre. Ya vuelvo en tu programa, el turismo sana tu cuerpo, ya sea feliz día. Ya vuelvo.